En esta tienda de Universal Studios Store Está todo, todo lo cual lo que está rico De hecho, me dieron las ganas de tener esa polera Mira que bonita es la escoba, también decorativa Que haría muy bien para los fanáticos de Harry Potter ¿Cierto? Diffindoor Y no me acuerdo los otros Snittering Este es el boulevard de Universal Studios Lleno de colores, tiendas Por allá al fondo se ven los parques Ese es Hard Rock Que loca de estas pantallas enormes Haciendo publicidad a todo Impresionante la tecnología que hay acá ¿Qué pasó Universal? Que tu esfera ya no gira ¿A qué se debe? ¿O a qué se debió? ¿Habrá sido la lluvia que nos tocó hoy? Aquí está la entrada del parque Universal tiene eso Que para venir al parque Tienes todo un boulevard con lugares para comer Se reúnen acá los amigos Tienen buenos spots para tomar fotos Y tiendas, tiendas bastante buenas Yo acabo de entrar a una de surf Que tenía artículos bien playeros Bien honderos Y así te puedes encontrar con muchas cosas más Esto se ve increíble Mira las tele... Es que lo que pasa es que en el video Quizás no se aprecia tanto la grandeza De estas tiendas Pero la verdad es que son enormes Esa columna que está ahí Debe medir dos metros Entonces esto es gigante Lleno de luces Invita el agua También da la tranquilidad Exquisito este paseo Así son los parlantes contra agua Estos botes te llevan al parque Siempre la experiencia tiene que ser innovadora Distinta No solamente entrar caminando Sino que también Ponerte en distintas situaciones Les parece que por ahí viene uno Eso Ahí nos viene tocando la bocina Hard rock es bonito Tiene esa grandeza La música Espacios para divertirse Buenos conciertos acá Y también el espacio es muy grande Ahí yo me veo adelante Imagínate Es un volumen tremendo Con escaleras de acceso Suvenir también No solo venir a comer Sino que también puede llevar tu recuerdo Voy a entrar a la tienda De la fábrica de chocolates De Willy Wonka A ver que cosas ricas tiene la tienda Mira que loco ahí Como está saliendo el humo Por allá están girando esas piezas Aquí también Todo es disruptivo Como para llamar la atención Para parecer que esto es una fábrica Esto es una fantasía Como que toda la arquitectura Funcionara a propósito Para fabricar chocolates Pero es la fantasía Que uno se lleva Al mirar el edificio por fuera Oh wow Mira Hay todo un área de souvenirs Y acá están los dulces Mira todo esto Esto es como Algodón de azúcar Está todo decorado Como que viene de arriba De la fábrica Todo tiene diseño industrial Basado en la película Que difícil es estar en un lugar así Y ver tantas cosas ricas Mira acá hay más Esta es una escultura de chocolate Qué bonita está Wow Es como un zapato Dos zapatos Se ve bueno Mira estas malteadas Son enormes Si tú quieres Puedes ver aquí Cómo preparan todo Me encanta que sea abierto Me encanta que sea abierto Pero esto Wow Es que de verdad Es gigante Gigante De verdad que es muy grande Mira todo como Exuberante Ese tiene un trozo de torta Al final este lugar Se recorre Por todo su muro La fantasía de esta arquitectura Es como que el chocolate Recorriera Por estas cañerías Si No Está loquísimo Esta es la otra entrada Del parque The Island of Adventure Dos parques En un mismo lugar Pero cada parque No es posible Recorrerlo En un En un solo día O puede ser posible Si descartas algunos juegos Pero para los que vienen Por primera vez Un parque por día Entonces ¿Por qué no? Hospedarse por aquí cerca Idealmente al lado de esto Y recorres un parque un día El otro Y ya está Lo difícil Si de todo eso Es que los hoteles acá Son muy bonitos Entonces Con los parques No los puedes Como que no los puedes disfrutar Así que en verdad Si te quieres quedar En cualquier parte Es una opción Yo ayer tope un Uber Y me costó Alrededor de 20 dólares Todo depende de la distancia Pero no pasa eso Que ocurre en otras zonas Que tienen una tarifa única Y te cobran más No, acá el Uber Funciona bastante bien Y la verdad es que Yo salí del parque ayer Y nos demoramos Como tres minutos En que llegara el vehículo Súper bien Nada de espera Todo tranquilo Y el auto Bueno Definitivamente está Súper cómodo Y caminando Así de la nada Te encuentras con un avión Que se convierte En un bar Así de simple Se utiliza la utilería Para llamar la atención Y se ve bien Como que está todo Tan bien combinado Y muy bueno también Para tomar fotografías Está Súper cool No sé lo que me sorprende Más en realidad Si son los Los tamaños Los volúmenes Yo trato de grabarlo todo Y no me cabe en la cámara Porque todo está A una escala Norteamericana Poderosa Grande Imagínate Mira Esta es la entrada A este No sé A este espacio Que tú puedes comprar Pero hay toda una Infraestructura arriba Que lo superpone Que llama la atención Buen letra Un buen Trevisor Las letras Banderas Todo es tan icónico Un candado Por allá Unas letras Con esas Curvaturas Esa tipografía Va variando La torre Para verlo Desde lejos Todo Mira este restaurante De comida mexicana Tremendo Las vistas Son todo aquí Mira otra vista Hacia el hard rock Hacia este espacio Todo está Tan bien iluminado Que te invita A ver De fiesta Aquí está El restaurante Bob Marley Con su reggae De fondo Y lleno de humo Bob Marley Tributo A la libertad Aquí hay un tótem Con luces Y estas luces Además de Alumbrar Estos restaurantes Que tiene al frente Hacen imágenes En el suelo Por ejemplo Acá está El logo Que lo apunta Este que está aquí Ese foco Apunta el logo Aquí pasa lo mismo Ese foco Que está ahí Apunta hacia acá Y este es el logo Del espacio Está bueno Y el espacio Se decora Con todas estas luces Y este lugar Que está como Con decoración De esqueletos Y cosas así Tiene un humo Que sale por abajo A ver si por acá Se aprecia más Oigan alcanza a ver Pero Por aquí abajo Sale humo Y se ve Terrorístico Por aquí bajé Y todas las rampas Están así En zig zag Todo Y tú puedes bajar Por acá Me gusta mucho Que acá El pavimento El hormigón De los pisos Solo se pinte No necesita porcelanato No necesita ningún otro Revestimiento Solo pintura Y va generando Cambios de color Acá está Más negro Por ahí está rojo Y así La pintura epóxica Genera estos Estilos En los pavimentos Que se ve bien Y las luces arriba Desde aquí se pueden ver Las montañas rusas Como están Iluminadas Allá también El verde Qué bonito Se ve Debe ver Desde el cielo Me decían Que No vuelan aviones Por arriba De los parques Por un tema De seguridad Entonces Está difícil Poder tener Una toma aérea De esta belleza De montañas rusas Que se ve En esta zona Estos colores De acá Creo que son mis favoritos Y en esta zona Tú sales del parque Pasas por el boulevard Y aquí Te subes Al transporte De tu hotel Por ejemplo Ahí está el Royal Pacific Por allá Está el Hard Rock Ahí Y así De esa manera Te mueves por acá Por Universal Trixi Trixi Es el camino De la gloria Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Estoy haciendo bastante bien Gracias Gracias Ok Adiós 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 He vuelto A la fábrica De chocolates Y estoy mirando El techo Esta es la entrada Ahí está la entrada Y aquí se ve Todo Como cae el chocolate Por aquí se ven Algunas botellas Con los costeles Para los chocolates Con licor Está super cool Me voy a comprar algo aquí Algo dulce Pero no sé qué Porque hay puras cosas ricas Oh wow Miren este Pie de manzana Apple pie De Willy Wonka A ver Vamos a sacar la manzanita Pero tiene que ser como así Eso Con un poquito de crema Ahí Para ustedes O sea Para mí Pero por ustedes ¡Mmm! 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 ¡Mmm!